muy buenos días para la oficina en méxico del alto comisionado de naciones unidas para los derechos humanos es un honor participar en este importante foro mi saludo a todas las personas organizaciones instituciones y a las personas ponentes que nos acompañan hoy en particular agradezco a la invitación del centro franjulian garces derechos humanos y desarrollo local desde años atrás nuestra oficina conoce y acompaña el trabajo en la protección y defensa de los derechos humanos que realiza el centro desafortunadamente hoy no puedo estar con ustedes de forma presencial pero consideramos importante compartir por esta vía los estándares internacionales sobre el derecho al agua el derecho humano al agua ha sido progresivamente reconocido por el sistema universal de derechos humanos en noviembre de 2002 se hizo a través de la observación general 15 del comité de derechos económicos sociales y culturales de naciones unidas que determinó su alcance y características así como las obligaciones de los estados desde 2008 esto ocurrió por el consejo de derechos humanos que nombró en un primer momento un experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y en un segundo momento un relato independiente con un mandato renovado hasta la fecha en julio de 2010 la asamblea general de naciones unidas adoptó una resolución histórica donde reconoce visitó el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos el reconocimiento universal de este derecho es un paso clave a partir de los estados y ante las necesidades en materia de agua en todo el mundo ya en 2002 el comité de derechos económicos sociales y culturales había advertido el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud y esto también ante las obligaciones que tienen los estados para garantizar este derecho sin discriminación al respecto al comité de derechos económicos sociales y culturales ha señalado que si bien es de aplicación progresiva y cito los estados parte tienen obligaciones inmediatas por lo que respecta al derecho al agua como la garantía de que ese derecho será ejercido sin discriminación alguna y la obligación de adoptar medidas que deberán ser deliberadas y concretas y dirigidas a su plena realización asimismo y sigo citando los estados parte tienen el deber constante y continuo de avanzar con la mayor rapidez y efectividad posibles hacia la plena realización del derecho al agua existe una fuerte presunción de que la adopción de medidas regresivas con respecto al derecho al agua está prohibida por el pacto internacional sobre derechos económicos sociales y culturales además los derechos al agua y al saneamiento están fuertemente vinculados con otros derechos como el derecho a la salud y al medio ambiente sano y también con los derechos de grupos históricamente vulnerados como por ejemplo los pueblos indígenas y los campesinos nuestra oficina recibe muchos casos relacionados con diferentes derechos pero sin duda destaca el incremento de casos sobre la conflictividad del derecho al agua y el saneamiento en todo el país estamos hablando de casos de personas familias y comunidades sin acceso constante y suficiente por meses o el acceso a agua contaminada estamos hablando de impactos y afectaciones a las cuencas hídricas del país incluso por mega proyectos de actividades empresariales estamos hablando de casos que involucran a pueblos indígenas que ejercen su libre determinación para proteger y disponer del agua en sus territorios para sus actividades comunitarias en este contexto cada vez más son las personas comunidades y organizaciones que defienden y exigen la vigencia de los derechos humanos al agua y saneamiento y lamentablemente muchas de ellas son estigmatizadas criminalizadas amenazadas agredidas e incluso asesinadas a pesar de que realizan una labor invaluable y lo que exigen es el cumplimiento de la ley a lo largo de la pandemia estas situaciones se han agravado o surgieron nuevos retos ante la imposibilidad de atender medidas básicas de higiene y prevenir más contagios hace dos años ante el consejo de derechos humanos de naciones unidas el secretario general de la onu montonio gutiérrez hizo un llamado a la acción urgente para atender la crisis que vive el mundo en el marco de la pandemia con los derechos humanos en el corazón de la recuperación de la humanidad este llamado coloca los problemas más urgentes de nuestro mundo de una perspectiva de derechos las profundas desigualdades de modelos de desarrollo excluyentes y no sostenibles desnudadas por la pandemia el cambio climático y las consecuencias humanitarias y económicas de los conflictos armados en el mundo proyectan el impacto globalizado que pueden alcanzar incluido la disponibilidad y calidad del agua estos problemas requieren de la acción colectiva para la construcción de nuevos acuerdos y organización socioeconómica que priorice la dignidad humana la inclusión y la sostenibilidad ambiental es crucial que los estados trabajen hacia ese objetivo con enfoque de derechos pero ante la gravedad de los retos será esencial contar con la participación y la acción del sector empresarial de los pueblos indígenas y campesinos de las personas defensoras de la academia de las organizaciones sociales y de la sociedad civil en su conjunto finalmente los estados deben garantizar el derecho a la información y a la participación así como el derecho a la protesta y a la libertad de expresión todo ello en relación con el derecho humano al agua el acuerdo de escasú ha fortalecido los estándares internacionales en materia de derecho en materia ambiental incluyendo por primera vez la protección de las personas defensoras ambientales allí los estados se han obligado a garantizarles un amplio acceso a la información a espacios de participación temprana oportuna y efectivo y a mecanismos de acceso a la justicia ambiental en este contexto es más clara la conveniencia y necesidad de incluir a las personas defensoras ambientales en el diseño e implementación de medidas políticas públicas y normativas sobre el derecho al agua también se debe destacar la importancia de garantizar la participación de las mujeres históricamente ellas han demostrado su compromiso activo por la defensa de este derecho cada día somos testigos de cómo las mujeres de cualquier edad que viven en comunidades rurales urbanas son de las primeras en levantar la voz cuando se afecta el medio ambiente las que buscan cuidar los recursos naturales la que nos alertan sobre la sostenibilidad del territorio en esta tarea las mujeres enfrentan distintas violencias por diversos actores familiares comunitarios empresariales y del estado cuyas causas y efectos deben ser enfrentados una efectiva herramienta es transversalizar el enfoque de género en todas las acciones para implementar el derecho humano al agua conforme establece los estándares internacionales nuevamente muchas gracias y el mayor éxito en este foro